Hola gente, soy yo, ¿qué tal? Está en negro, ya lo sé, lo siento, vale, vale. Bueno, cosas. Yo qué sé, voy a ir a Darius Top, que me lo habéis pedido, hace un montón de tiempo que no lo traigo porque simplemente no me apetecía. Y voy contra gente que no tengo ni idea de quiénes son, pero me da lo mismo porque estoy jugando al LoL. Así que bueno, a ver qué tal. Probablemente Yasuo, y si no es Yasuo va a ser Renekton. Voy con Lluvia de Espadas, esta cosa que cuando le metes un slow o algo le metes daño verdadero. colección de ojos para ganar más AD, porque me gusta matar, cazador volás, triunfo y lo otro, yo qué sé. Te has ido al pozo, en plan... No sois conscientes de lo bueno que ha sido esto, en plan... Yo con esto ya le he ganado todo el early, pero en plan todo. Acaba de gastar la poti, y acaba de gastar básicamente todo, nada más empezar... Es que es muy bestia, ha tenido muy mala suerte, y no se ha esperado que yo entrara, y nada, le he hecho trizas. Uh, él mete también. Él mete también, pero igualmente en la gran mayoría de situaciones le voy a acabar ganando. Vale. ¿Y nada? Con cuidado, que no pille nada. ¿Y poco más? Pierde minions. Me sorprende que se haya dado los W sabiendo que va contra un Darius. Porque de normal te das la cupa al intentar farmear. Está muerto. ¿Y nada? Nada, la cagó. Lo del principio de la partida le va a costar toda, todo el game, creo yo. Voy a intentar saltarme. Ojalá hubiera sido nivel 2 el Renekton y me hubiera intentado saltar. Lo hubiera matado, porque le meto la E, le meto la E, auto, ataque W, Q, todos los autos y lo mato. Da igual, está súper bien. El tío está muy por debajo, yo voy muy por encima. Vale. Y nada, ¿qué vamos a tirar? Pues la verdad es que voy a pillar otra Dora, más que nada, porque me veo que me van a gankear. No sé a qué tirar, supongo que tiraré la bull normal de Darius, pero... No sé si tirarla con cuchilla negra o con Trinity. Voy muy por delante y tienen personajes muy papel, así que probablemente con Trinity no creo que sea necesaria la cuchilla negra en esta situación. Y luego seguramente pille... No lo sé. Pero da lo mismo. La lluvia de espada se básicamente mete autoataques como un enfermo. Y entre los autoataques la lluvia de espada junto con W son 4 autoataques instantáneos. Porque es autoataque W, auto, auto. Casi. Es muy rápido. Luego le meto una Q o cualquier cosa y ya tengo los 5 stacks. ¿Y nada? A pesar para que no me salte el Rengar, que es mi mayor problema ahora mismo. Este tío me está friseando, pero... Es irrelevante por la situación de la línea, así que lo más probable es que este tío... Si este tío no llega al 4 con esta oleada... Eh... Le voy a frisear aquí y el tío no va a poder hacer nada. Y a la mínima que tenga algún... ¡Oh! ¡Qué lástima! No. Vale, eso sí que me va a costar la línea. Y nada, si no llega aquí a nivel 3, le voy a intentar frisear aquí y de aquí lo voy a empezar a... Sí, digo a nivel 4. Aquí le quería más o menos joder, pero... Nada. Mala suerte. Igual tengo doble doran. Le sigo ganando en todo aspecto. El problema es eso, que me ha... Me ha... Dios, qué pereza de match. Nada, no puedo frisear. Pruf... Pues nada, loco. A curarme. Lo bueno que tiene Darius es que tengo lo W. Y lo que tiene lo W es que... Me voy curando por golpe, pero... Prefería, sin duda alguna, no tener que hacer estas cosas. Pero bueno, es lo que hay. Y mira que tengo ítems de más, ¿eh? Pero... Viene con lo W cargada, me stunea y no me da tiempo para pegarle. Así que a ver si tengo suerte. Le apetece hacer otro... Otro duelo. Y puedo intentar algo. Aunque no tiene nada este tío. Igualmente tengo que esperar a que me inicie él. Porque si inicio yo, solo... Solo pueden pasar cosas feas. Igualmente con lo W y los golpes a los minions me voy a ir curando todo lo que quiero y más. Porque lo W se me resetea, no tengo costo de maná. Aseguro el minion y me curo... Me curo bastante con las dos dorans. Sabiendo que es un 8, 150 de daño. Pero 150 más el auto, 200 y pico. Tengo entre 150 y 200 y pico de daño con la W junto con la W. No sé cuánto es, pero no es poco. ¿Está Rengar en bot? Si quiero iniciar una pelea, no puede ser aquí porque tiene que ser aquí. Si le iniciamos aquí, yo creo que le gano. Sin mucho problema. ¿Cuánto le queda a la furia? Nada, pero es que igualmente le puede meter autoataques para evitar que se le... Cáncele. Ay, qué pereza, loco. ¿Ves? Es que si me hace eso aquí, yo no puedo contestarle. Pero si lo hace, por ejemplo, aquí, yo tiro fantasmal y voy a por él. Ahora ya no creo que se pegue contra mí. Muerto. Está bien. Sabía que estaba muerto por el veneno, pero bueno. El cabrón me ha jodido bastante la línea. Me la ha defendido medianamente bien luego. Qué molestia, tío. No voy a intentar tirar la torre porque como no llevo... No llevo... De moler, porque no voy con las runas de tanque. Pues cojo y hago lo que quiera. Alguno me dirá, Mirza, quita tu cámara del chat. Quiero leer las tonterías. No. Y nada. Porque sé que me vais a preguntar eso. Porque siempre hay alguien preguntándome de esas cosas y es como... Pero Mirza, ¿por qué te tapas el chat? Te tapas el chat. Pues la respuesta es muy sencilla. Porque insulto gente y me enfado mucho. Pero lo que pasa es que no insulto... No insulto de una forma reportable. Insulto de una manera maravillosa que hago que sus sentimientos son heridos. Pero no insulto con ninguna palabra negativa. Por lo cual... No me cae baneo. Así que esto es maravilloso. Insultar de forma educada y magnífica. Como por ejemplo... Puede que con tu increíble IQ te esté costando mucho respirar de lo grande que es. Y este tipo de cosas. Toma, mi tap. Eso es mi tap de vida mínimo fuera. Uno más. Se ha olido el flash. ¿Me lo cargo? No. ¿Sí? ¿O sí? No, no me lo cargo. Se queda súper poca vida pero no me lo cargo. Qué lástima. Pensé que sí. Se habrá quedado como a... Una miseria. Como a... No sé. A 20 de vida o así. Pero bueno. Con el veneno y lo que va a tardar en baquear. Va a perder un montón. Así que tampoco está mal. Pero no... No era como para que le tirara flash. Vale. Me he tomado las dos pociones por si me venía el Rengar. A dar mucho por saco. Y ya veo que no viene. Así que me puedo quedar tranquilo por aquí. Estoy a punto de llegar a nivel... A nivel 9. Digo, a nivel 8. Y nada. Poco más. Este ward sobra y no tendría que estar aquí. Me he quedado por aquí más que nada porque quería intentar entrarle por esta zona y ver si podía buscarle algo de pelea. Pero a mitad pensé... ¿Qué repercusión tiene si lo hago? A ver. Voy a... Pillar... ¿Me da? Sí. Sí, me da así. Está. ¿Qué repercusión tiene si lo hago? Porque tenía 180 de maná. Mi ultimate son 100. Y cada una de las habilidades son 45. Y junto con la W el combo son como 210 de maná. Si mi combo son como 210 de maná y le salto al Renekton, lo que va a pasar es que se me va a quedar el combo a mitad de carga y me voy a ir al carajo. Y se acaba de morir este tío. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre saltarle? ¿Cómo se le ocurre, tío? Es que... No sé. No sé. Le pregunto, ¿cómo se te ocurre saltarle? Y me dice, no sé. Pues doble bufo, mami. ¿Qué queréis que os diga? O sea, pelea de IQ, a ver quién lo tiene más bajo. El problema es que no tengo ultimate, así que si ahora vienen y me intentan hacer un engage o algo, me hacen trizas. Porque no tengo nada. Pero bueno, aparte de eso, lo tengo... Tengo mucho daño, todo lo que quieras. Está en nada la torre. Dame la placa, nice. ¿Vale? Yo no puedo jugar esto de ninguna forma, realmente. Porque al re... Pese a que tengo mucho daño, no tengo el suficiente como para... No tengo el suficiente como para pagar al... Digo, divearle al Renekton. O sea, que lo mejor que puedo hacer es quedarme... Pues así, como estoy jugando ahora, ¿sabes? Y nada. Poco más. Ha saltado el Rengar, no ha conseguido nada. Llego a tener ultimate, me lo hago. No tenía ultimate, no me lo he hecho. Igualmente le dejé destrozadísimo, así que no va a poder hacer mucho en un buen rato. Y nada, a ver si puedo llevarme cosas por algún lado. Pero ya te digo, no estoy haciendo nada. Siento que no estoy haciendo nada por ningún lado. Que me estoy moviendo de sitio A a sitio B. Estoy intentando sacar, no sé, cualquier cosa y no hay nada. Y es como, pues nada, pues sigo haciendo nada. Y ya está. Por cierto, no lo he dicho, pero he pillado Gijón porque no tenía nada más que pillar porque pillé la daga. Pero de normal pillaría bacteriófago de primero, así que pillad bacteriófago, no pilléis la tontería esta que he pillado. Igualmente, con los ítems que tengo no viene mal, pero no pilléis esto, pillad bacteriófago, que es infinitamente mejor. Se ha muerto el Rengar, puedo seguir siendo el idiota aquí. ¿Cuánto le falta para que se me quiten el veneno? ¡Ja, ja! No pudo tirar Ultimate. No le ha dado tiempo. Se habrá quedado flipando, en plan, ¿cómo me han metido todas las cargas tan rápido? Pero es que es eso, tengo lluvia de cuchillas. Coge la lluvia de cuchillas, meto autoataque, luego lo WS, paf, paf, súper rápido. Y listo, y está muerta la gente. Y vale, sabiendo que el Rengar está muerto, pero que igualmente me puede saltar. Sí, porque probablemente me salte ahora a morir. Voy a empujar esto igual. Si salto y me muero no me importa realmente que se lleve oro el Rengar. Porque a mí lo que me interesa es oro para la Trinity y no me llega ahora. Así que no me importa morir a cambio de asegurarme la Trinity. Acaba de hacer respawn el Renekton y creo que no tiene teleport. Uy, qué bien, qué bien. Así que voy a seguir. ¡Oh, no! El Rengar está abajo, súper bien eso. Porque eso me asegura esta torre. No morir, llevarme todo y ya está. Si me saltaba el Rengar, digo el Renekton abajo está el Rengar, me confundí de nombre, da igual. Si me salta el Rengar, si me saltaba el Rengar en el momento en el que estaba tirando la torre, me moría 100%. No podía hacer absolutamente nada. El tío tiene el daño suficiente como para poder matarme. Y era mi muerte casi asegurada. Pero igualmente me quedé porque si coge el Rengar y me mata, se va a llevar ¿cuántos? 700 de oro, vale. Pero yo a cambio me estaré sacando como 400 entre los stacks de la torre y los campamentos. Igualmente el Rengar está lo suficientemente bajo como para que si se lleva ese oro no va a remontar la partida. Así que me parecía Word. Igualmente no se ha llevado nada. Y este tío está muerto porque tengo un fantasma. Y gano más velocidad de movimiento porque he matado minions con la Q. Está muerto. ¿Qué haces? ¿Estás de broma? Oh, me tienes que estar vacilando, tío. Sois unos genios. Sois las personas con más IQ del planeta. Es que estaba muy claro que me iba a ser la doble. No sé. Estaba muy, 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 muy claro. Más que nada porque tengo daño de sobra para hacer lo que quiero. Y además tengo la Trinity acabada. He tirado Fantasmal. El Renekton había gastado Ultimate. Me podía con barrios tunear y poco más. El Rengar no tenía daño para matarme en esa situación. Y lo único que podía haberme salido mal es que yo le hubiera metido la R al Rengar en vez de meterse al Renekton. Y no era tan poco probable porque estaban los dos muy juntos. Pero aparte de eso iba a ganar segurísima. El Renekton está súper fuera de la partida, loco. Pero está out del todo casi. Hay pelea ahí abajo y obviamente tengo que ir. Uh, qué buena. Qué buena. Que saca de mi número, ¿no? Sigo pingueando porque soy tonto. Estás mega muerta. Realmente yo no tendría que llevarme más kills. En plan, viene bien porque puedo hacer clickbait. Pero yo ya voy muy fedeado. No tiene sentido que pille nada más. Pero es eso, voy muy fed. Es que tengo Trinity, tengo Tavis, tengo Trinity, Tavis, dos Dolans y Cristal de Vida. Ahora, en plan, en minuto 15. Es súper pronto para tener esto. Tendría que tener la mitad de ítems. Bueno, tampoco la mitad, pero tendría que estar a punto de acabarme la Trinity, ¿sabes? Lo mata. No tengo que hacer nada más. Yo creo que lo... ¿Se muere solo? No. Está bien. ¿Qué haces? Oh, qué man. Oh, qué pena no tener mana ahí. Oh, no tenía mana para la E. Qué lástima. Y me ha silenciado el otro junto con la de Wall. F. Así se pone interesante. Vale. Aquí tengo dos opciones. Puedo tirar a Sterak, que es un ítem súper bueno con Darius, porque me lo da básicamente todo. Me da vida, me da guante, me da todo lo que quieras. Me da tamaño de personaje. Saco lo que quiera. Y también puedo pillar, en vez de tirar a Sterak, puedo tirar Gloria Justiciera. Pero yo creo que esta partida voy a tirar a Sterak, porque estoy buldeándome básicamente como un raid boss. Estoy pegándome uno contra dos, uno contra tres. Y el Sterak para eso es mucho mejor. Así que... El único que farmea decente es el Darius, ya. Pero es lo que tiene, no sé. Estar en un elo lindo. Pi, 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 pi. Un segundo. Ya. Prefiero los minions. Me dan más oro que el Renekton ahora. Sí, yo creo que... Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Me dan más oro los minions que el Renekton. Oh, dos contra uno. Qué sorpresa, qué inesperado. No. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Acabo de ganar un 1 contra 4, tío No sé Ha sido fácil Falsa penta Si viene el Darius Y me da la kill Penta kill Dame mi penta Tío, ¿pero por qué haces eso? No Dame la penta La falsa penta, quiero clickbait F Voy a poner, me hago una cuadra kill 1 versus 4, me hago una cuadra kill yo solo Entre paréntesis, 1 versus 4 Y listo Y yo me libro las magos, hago así Y hago, adiós Tal cual Vale Nada, esto ha sido bastante troleo Porque ya os lo digo, la partida está súper ganada Que yo pueda hacer este tipo de cosas Ya dice mucho de cómo está la partida Voy a vender esto Y voy a pillar Gloria justiciera Y hemos ganado Porque ahora lo que tiene la gloria justiciera Es que tengo fantasmal Que me da velocidad de movimiento Y tengo gloria justiciera Que me da velocidad de movimiento Por lo cual tengo dos habilidades Que me dan velocidad de movimiento Esto de aquí Me da cuánto Un 75% de velocidad de movimiento Junto con esto Que me da más velocidad de movimiento Y junto con esto Que me da otros 41% de velocidad de movimiento Que si gano como un 130% Cuando activo los dos La gente no puede escapar Y bueno GG para el Fortnite Está por ahí el Renekton No ha visto el minima Ah, vale Pensé que estaba full vida El Rakam No sé por qué Y nada Podría jugar con cabeza Como persona normal Y decir Vamos a juntarnos Hacer teamfights Ganar la partida súper rápido Pim pam pum Etcétera Pero voy a coger Y voy a empujar la top lane Pegándome uno contra cuatro Con posibilidades de tirar la partida Porque me apetece Pues realmente Para solo Q Esto es lo ideal Pero El equipo Tendría que hacer cosas Cuando yo hago Esto en plan Meterme Yo solo Contra mucha gente Lo que tiene que ser mi equipo Es hacer cosas Así de simple En plan Oh vale Está el Darius Pagándose contra cuatro tíos Vamos a ser varón Vamos a ser dragón Vamos a ser algo Porque si no hacen nada Esto es básicamente inter Bueno pero Yo diría que Sería más troleada De mis compañeros Haciendo nada Me acaban de saltar cuatro tíos Y casi me hago Casi me hago Todos No sé Si no podéis pelear conmigo Sacad cosas Es así de simple No podéis coger Y entrar En una situación así En la que Es que No son nadie ¿Qué cojones? Va a 3-5 El Kha'Zix ¿Por qué mete tan poco tío? Soy el único Que está haciendo cosas De hecho No Ahí lo que tendría que hacer El equipo era pillar Cosas y listo Igual tampoco Tampoco No sé Tengo que pillar a Ángel Vale Vale Ah voy a seguir Empujando la toble Es que podemos hacer Muchas cosas Pero si el equipo No quiere hacer nada No hacemos nada Nos pegamos O no nos pegamos Es lo que estoy viendo Por eso me estoy moviendo En zig zag Tú te quedas aquí conmigo Nice Uy La Tristana se ha cargado Al Jhin Vale Esto es partida Aquí ganamos Aquí ganamos seguro No hay razón Para no ganar Lo tenemos todo Y Tengo Trinity Tiramos súper rápido Tengo una Tristana Que también tira súper rápido Es como Ganamos Partida Winneada Victory Victory Royal Mierda No llegó Porque la he cagado Oh yo no tengo R Pero Uh esa eh No Por esquivarla Tendría que haberme la tragado Yo estaba muerto Yo estaba muerto Tendría que haberme tragado La W de Neco Pero eso En el fondo es culpa de ella Por no esquivarla Pero tendría que haberme tragado El golpe de la Neco Sabiendo que yo no iba a perder nada Porque ella estaba muerto Vale Que hacer Coger mi móvil Y ver Twitter Ha llegado el momento De ver Twitter No podéis ver lo que veo Pero yo digo Ja ja que gracioso Ja ja que gracioso Ya está Era lo que había que hacer En plan Había que hacer Y nada Eeeh Ja ja que gracioso Listo Y nada Que me aburro Eeeh Fuera Doran Quiero Ángel Equipo para tintear Me vuelvo la derrota Eh Con la tontería Nada El Redactor Me ha metido mal El El Voy yendo No llego en nada Lo matan Eeeh Me ha pasado Le he metido como Mil de daño Así no sé Vale Eeeh Podemos acabar la partida De hecho deberíamos Como te Como te odio Rakam Oh Rakam de mierda Loco Soy nivel 16 Porque No tengo la ultimate Permanente Y alguno me dirá Porque la casteaste antes No Ya no funciona así Que rabia Que rabia Los otros dos Los otros dos en medio Pegándonos El Rakam Me han jodido la peli Literal Yo estaba solo Y me viene mejor Que estando con Rakam Y este tío Farmeando Este tío Farmeando Este tío Farmeando Yo no sé En plan Yo no sé Como Yo no sé Yo no sé Como tenéis Mentalizado Ubicado Este videojuego Pero Pero que es de Así de simple ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? Vale Eeeh No sé Que ir Y que pillar O que tirar O que hacer Hablo del siguiente objeto Estoy por Buildear Mis imitar Y listo Este objeto Si la partida Durara mucho Lo acabaría vendiendo Pero No creo que dure tanto Realmente la partida Se está alargando Mucho más De lo que se tendría Que largar Pero vamos a acabar Esta mierda ya No tiene mucho sentido Que ya vaya 17-5 Y que el equipo Básicamente esté Jugando al Fortnite Cada vez que tabula Venga go Ultimate del Rengar Iiii Te has muerto Burro Iiii F ¿Por qué mi jungla En vez de asegurar El objetivo Que nos va a ser Ganar la partida Bueno realmente Ya podríamos ganar Así de ¿Qué cojones? Vamos a ganarla ya De hecho El balón sobra Si no se hubiera muerto Tanta gente El balón El balón no sobraba Pero En esta situación Si sobra Venga vamos Ok Lo bueno es que Ya soy 16 Lo que tiene que ser Nivel 16 con Darius Es que Puede Cada vez que matas Tienes la ultimate Del todo No como Que Antes del 6 Que tiene un tiempito No A nivel 16 Es enterar En plan Todo lo que quieras Me ha metido el stun En mitad del spell Acá vemos esto No quiero seguir jugando GG No quería seguir En plan Se estaba Alargando De una forma Super innecesaria Vale GG Ha sido Mazo bonito Mazo precioso Mazo maravilloso Vamos a aplaudir Porque es lo que Sabemos hacer Honor Para nadie O es feo Todos Y Nada Poco más Aquí los daños Preciosos Y maravillosos Las runas Por si la queréis Los objetos Me voy No os moráis O si Pero dejad El ordenador encendido Viendo mis vídeos Y sin adblock Chao Chao